Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. ¿Qué resultado fue para el entrenador interino cuyos tres sustitutos todos se combinaron para dar el golpe de gracia? Cristiano Ronaldo alimentó a Martial por la izquierda, quien continuó el movimiento hacia Edison Cavani. El uruguayo remató un centro raso y ahí estaba Radford. Cavani un cambio en el minuto 62 para ponerle el balón a Radford y rematar de frente a la portería vacía. Enloqueció Old Trafford una vez que el VAR confirmó que el gol se mantendría y dejó al Webhands sacudiendo la cabeza con incredulidad al ver que se le negaba un punto que era lo mínimo que se merecía. De esta manera reaccionó la prensa a la asistencia de Edison Cavani. El diario The Sun inglés escribió Radford gana en tiempo extra para regalarle a Ragni tres puntos cruciales. Edison Cavani fue el hombre que subió por el lado izquierdo. El uruguayo pudo levantar la cabeza, deslizar el balón a través del área de seis yardas para Marcus Radford, quien había hecho tremenda carrera para solo tocar y darle el gol al Manchester United. El diario Sky Sport escribió Marcus Radford golpea tarde para enviar el equipo de Ralph Reinhardt al cuarto puesto. Escenas increíbles en Old Trafford. Ronaldo y Martial luego ayudan a avanzar a Cavani en el lado izquierdo del área y su centro raso es deslizado hacia el poste lejano de Radford. Una gran victoria para el Manchester United que supera al Webhands y se coloca entre los cuatro primeros. El diario Daily Mail escribió El controvertido Marcus Radford en el tiempo de descuento se roba los tres puntos para el Manchester United contra el Webhands. El equipo de Ralph Reinhardt logra una gran victoria en la carrera por la Liga de Campeones. Casi con el pitido final de juego, Marcus Radford obtiene los tres puntos. Un movimiento rápido de juego, Martial la golpea afuera hacia Cavani, quien la rueda al otro lado del área para que Radford con un suave toque anote. El diario The Mirror escribió En tres minutos de adición, Marcus Radford sella la victoria. La búsqueda de Cavani, quien entró al final del encuentro para asegurar al Manchester United un resultado en los cuatro primeros, se vio impulsada después de su asistencia donde Marco Radford anotó un dramático gol de la victoria en el último suspiro en tiempo de descuento de la segunda mitad. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.